hola qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal que es su canal miren hoy les traigo una receta más bien sencilla también que va a ser puré de papa pero con tocino aquí tengo ya las papas cocinadas para no no quise hacer el vídeo tan tan largo entonces por eso ya me adelanté este paso de cocinarlas y como siempre los ingredientes se los voy a ir mostrando conforme los vayan necesitando muchas gracias por estar aquí bienvenidos miren por aquí tengo una cacerola ya calentando vamos a esperar a que caliente por aquí tengo tocino nada más voy a usar como unas cuatro rebanadas de tocino puede ser del que de ustedes tengan lo que sea de su preferencia los voy a poner a dorar en la cacerola miren aquí la cacerola ya calentó le voy a agregar las cuatro rebanadas de tocino sólo que éste salió muy delgadito como que se se rompe pero no importa lo queremos para hacerlo en pedacitos miren aquí ya tengo las cuatro rebanadas de tocino las vamos a dejar a que duren muy bien y pues no le puse aceite porque ustedes saben que el tocino suelta mucha grasa entonces no necesito aquí ya se doro el tocino ya lo tengo aquí lo voy a reservar y para que se enfríe un poco porque lo voy a picar bien picadito miren por acá tengo la grasa aquí es que quedó del tocino aquí mismo le voy a agregar una cucharada colmada de matoquilla y le estoy dejando la grasa para que le quede su mismo sabor del del tocino al puré y ahora lo que voy a hacer es empezar a agregarle las papas para machacarlas miren así van nuestras papas ahora le vamos a machacar un poco ahora lo que sigue le voy a agregar crema agria o ácida le voy a agregar lo de la mitad del frasco de quince le voy a agregar una taza de leche normal de la que ustedes tengan en su casa miren amigas así va nuestro puré, quedó bien cremoso ahora si le voy a agregar ya el tocino miren por aquí lo tengo ya bien picadito no lo dejé tan finito para que se sientan los pedacitos del tocino y se lo vamos a revolver aquí muy bien y también lo que le voy a agregar aquí tengo perejil picado también le voy a agregar y pues la cantidad es al gusto si ustedes le quieren agregar más tocino o más perejil pues ya es a su gusto hoy de la sal ya está muy bien también ya le agregué sal y así ya quedó muy bien miren así quedó nuestro puré le voy a apagar y lo vamos a reservar porque voy a hacer el gravy pero eso lo voy a hacer en otra receta para no hacer este muy largo y pues ya les muestro miren y así nos quedó el puré de papa con tocino quedó bien delicioso espero y lo hagan para que lo prueben que queda bien delicioso aquí le estoy agregando este perejil del que me quedó miren y aquí me lo voy a servir en este plato para este agregarle el gravy disculpen a mi niño que ya tenía hambre y ya me estaba pidiendo de comer miren y aquí ya tengo el gravy listo lo voy a agregar encima y como les dije este es otro video la voy a subir después de este para que si gustan prepararlo también queda bien delicioso y esto es todo por esta receta espero les guste si les gustó regálenme un like y muchas gracias por ver mi video bye